Cine Latino presenta... El otro cochiloco. Él fue un capo del narco. Y esta es su historia. No me respetaban. Me tenían miedo. Fue socio del cártel colombiano. Y después, su gran traidor. No eres el único que está interesado en pasar mi mercancía. Controló los negocios del espectáculo. El que amó a una sola mujer. Todos me dicen corral. Perseguido por la FBI. Y cuando la muerte lo acechaba. Decide revelar todos sus secretos a un periodista. Ya que usted quiere saber tanto de mí. Hoy le voy a decir quién soy yo. Chapo, libreta y lápiz. Horacio Castelo es... El otro cochiloco. Estreno en Domingo Estelar. Domingo 18 de agosto. A las 10 p.m. Por Cine Latino. ¡Suscríbete al canal!